Hola amigos, estamos acá en un nuevo vídeo para presentar el nuevo lanzamiento de la banda Impalit Nazareth The Goat of Mendes. Esto corresponde a un disco 7 pulgadas en tres colores distintos y descarga digital. Este 7 pulgadas corresponde lanzamiento del 9 de abril del año 2021. Esto es un adelanto de su próximo álbum que se llamaría A Headed Serpent, como la serpiente de las ocho cabezas. Esto estaría saliendo el 28 de mayo de 2021 por Osmose Productions. El primer tema es Goat of Mendes y el otro tema que viene en esta compilación, en este 7 pulgadas, sería The Honey on the Horn. Es un tema que viene del Ugra Karma, como una versión 2021, una versión renovada del clásico del Ugra Karma. Acá se presenta Impalit Nazareth con su típico bestial black metal brutal sin respiro. Es una especie de EP que dura 5 minutos 30 y tanto, 34, 5 minutos 34, donde presenta el tema de Goat of Mendes y The Honey on the Horn. Cuando yo escuché Goat of Mendes, yo me asocié, dice, aquí hay una asociación con algo mexicano, me acordé de brujería. Y no, no tiene nada que ver, o sea, esto viene de la cabra de Mendes, una cabra del templo utilizada en el antiguo culto de la ciudad de Mendes, en Egipto. Supuestamente la cabra acumulada con las sacerdotisas en ciertas ceremonias religiosas. El culto era conocido por su bestialidad y puede que incluso se haya practicado al inicio del cristianismo durante el reinado del imperio romano. La práctica del culto de Mendes inspiró la asociación cristiana de las cabras con Satanás y el paganismo en general. Esta idea fue especialmente fuerte durante la Edad Media, pero persiste hasta los tiempos modernos. El pentagrama, un símbolo utilizado tanto por paganos como por satanistas, también se conoce a veces como la cabra de Mendes, o la cabeza de cabra de Mendes, como resultado de esta asociación. Nada de esto es fáctico, la confusión con el dios carnero de Mendes de Egipto fue hecha por el ocultista Elipias Levy. Que ha dado lugar a una avalancha de conexiones eclécticas, fantasiosas, pero espurias, como The God of Mendes de la banda de Black Metal. Aquí otra banda que se llama Ackercock, que también tiene una asociación que tiene que ver con el bafón y todo esto, raíz satánica. Bueno, en realidad es un símbolo también con forma de cabra, que ahí se refiere y seguramente de eso trata la letra. Pero en lo que es respecto a la música es el típico Impalen Nazaren brutal con su percusión y su grito de caso. El vocalista que es estilo punk es Luti 666, que es el vocalista que se mantiene desde el comienzo. Mika Lutinen, que ya tiene 50 años. Mika Lutinen, que tiene un montón de álbumes con Impalen Nazaren, se mantiene totalmente vigente, la voz brutal. El sonido aquí está acompañado de otros integrantes que son, bueno, tenemos aquí a Rape Misantrop en la batería, Arc Buster en el bajo y UG en las guitarras. Esos son los integrantes actuales de Impalen Nazaren. Una brutalidad de álbum. Comienza con un full grito y la percusión bestial, horrible, black metal, demoledores, con la voz agonizante, percusión, demoniado, los gritos. Y fue la plasta grande, empieza de una, así con una velocidad aplastante, los coros. Y ese coro fue Golden Men, de donde las voces así parecen unos mexicanos, así como una cosa rara. Pero no, tiene que ver totalmente con otra cosa. Full black metal, brutal, y tipo como Marduk, hace una cosa así, como en mejores tiempos, pero con todo el sello de Impalen Nazaren. Con un final, un tema de dos minutos, de puro brutalidad. Y después viene el segundo tema, The Hornet and the Hornet. El tema que era de Lugra Karma, con una versión nueva, 2021. RIP, grito brutal, black melódico, full percusión, brutal intensa, los Bluffet, la voz agónica, percusión, solo, grito agudo, los golpes de calibre, brutal. Y es una introducción al medio con melódica, ultra speed, percusión, y termina. Un álbum. Bueno, este adelanto es totalmente recomendable, habla como que viene un gran álbum, que hay que obtenerlo como sea. El nuevo álbum de Impalen Nazaren. Y este adelanto, sin duda, tienen que tenerlo sí o sí. O sea, hay que conseguirlo. Siete pulgadas de culto. O sea, estos discos después son coleccionables 100%. O sea, hay que ir guardando estos singles para la posteridad. Esperemos que salga el nuevo álbum. Este adelanto da muy buena espina, así que ellos están trabajando full. Se mantiene la voz y los gritos brutales del vocalista. En este caso, brutal. Impalen Nazaren. Así que eso era todo. Era para reseñar el nuevo Siete Pulgadas de la banda. Que estén muy bien. Gracias, chau.